Música 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 En el agua del Señor Somos quien perdrá En el agua del Señor Jesús En el agua del Señor Somos quien perdrá En el agua del Señor Jesús Sobre ti liberaré En la agua, que es mi vida Y en tu corazón voy a dar El amor transformaré El amor del Señor No me interesar 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 El amor del Señor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!